El PNN abandonó posiciones conservadoras en materia militar, puso en riesgo su existencia, y creó bajas importantes, pero ya la guerra ha limitado. Bueno, yo creo definitivamente que los costos van a ser demasiado altos, que objetivos no van a lograr en ningún momento. Yo creo que esto lo podrán estar manejando para el consumo externo y generar una concepción triunfalista o estar vendiendo un producto inexistente hacia afuera. Al llegar los combates a las zonas residenciales más exclusivas, el corazón del poder político y económico quedó tocado. La gota que rebalsó la copa fue, sin embargo, la captura de los marines norteamericanos en el Hotel Sheraton. ¿Quiénes quieren aquí? No, mamá, es un militar. Ustedes son de la embajada norteamericana, díganos, por favor, quiénes son. Somos de la embajada americana, estamos aquí, estamos atafados, tenemos atafados aquí. Somos de la cruz. Aquí está, aquí está, aquí está la prensa internacional. ¿Qué pasa? ¡Aca, aca, aca, aca! Ok, no, está... Nosotros luchamos por la paz, porque somos muertos. Estamos preparados para la guerra, pero estamos también preparados para la paz. No son de baja intensidad el horror y la muerte. La guerra se ceba en los más pobres. Completamente, sin nada, estamos aquí. Pedimos a los otros que se los acuerden que nosotros, porque somos almas que sentimos, somos de carne y hueso. Ahí estamos todos refugiados como hemos podido. Hemos salido. El Emanuel no quiere un refugio, porque ahí aventaron las bombas en la 13 de enero. Y dicen, muchachos, que se la van a tomar y que nos sacamos. Hemos dejado todas las cositas así, hemos salido. Hay mucho, mucho, mucho fuego, mucho fuego. Están tirando cañones de 105 milímetros a la gente civil. Pero en El Salvador, como en otras guerras internas, los civiles no son masa inerte. Han sido víctimas, es cierto, pero también actores de primera línea. Salidámonos, apúrate. ¿Qué pasó, mijito? ¿Por qué te vas? Vamos a romantizar. Bueno, estamos escuchando fragmentos de lo que es la historia del país. Capítulos por los cuales se acaba de pasar. Amigos y amigas, han quedado ustedes bien claros en todas estas declaraciones que se han dado acá en este documental que les acabamos de poner. Se dan cuenta de lo que fue el pueblo en los ochentas, parte de los noventas. Y ahora en la situación en donde se encuentra el país nuevamente. Y encontrarse a dos individuos de esta naturaleza, haciendo este teatro de entreguismo total, a la bandera que sangró y desangró al país por muchos años, creemos nosotros que que sí es, y quizás es aún más, atroz y entreguista. Y es aún un acto más fuerte de traición que quizás el propio acto que hiciera público aquel señor presidente, José Napoleón Duarte, cuando fue a besarle la bandera estadounidense en plena invasión estadounidense a El Salvador, en pleno genocidio en contra del pueblo salvadoreño. Recuerdémonos que en aquellos momentos El Salvador pasa a ser parte, a quitarle el primer lugar a Israel, como el país que más ayuda militar recibía en esos momentos. Entonces el pueblo salvadoreño no peleó con él, contra el gobierno salvadoreño, ni contra el ejército salvadoreño. El pueblo salvadoreño peleó contra el ejército estadounidense. Con ese mismo que ahora ven ustedes a estos dos individuos de rodillas aquí, ante su amo, la señora embajadora, agradeciéndole por esas migajas que no son ni de ellos, porque están en la embajada. Ya lo dijo aquí la señora. Ese dinero no sale de aquí sin nuestra aprobación. Así lo dijo. Estos están aquí, directamente, dijo. En la embajada. Ante la preocupación de los entrevistas que estaban allí con ella, que yo creo que quizás les hubiera llevado la bandera también para que... Y de hecho, estaban rodeados de la bandera de Estados Unidos. Vámonos, vámonos de regreso a algunas declaraciones y ya mi director aquí me está informando que vamos a tener que... Ya el tiempo, pues... Nos está dejando. Entonces, los vamos a dejar con las últimas declaraciones de estos entrevistas que siguen dándole al país a los amos y señores del norte. Geográficamente, la alineación de los proyectos responderá a los territorios priorizados en el Plan El Salvador Seguro, así como los territorios priorizados por Fomilenio II, de forma que se unifiquen la mayoría de esfuerzos en los 50 municipios identificados con altos índices de violencia. Con todo ello, como hemos reiterado desde que empezamos a idear este Plan de la Alianza para la Prosperidad, buscamos generar oportunidades para que nuestra gente pueda crecer y desarrollarse en sus lugares de origen e incidir así en la reducción del número de salvadoreñas y salvadoreños que deciden tomar la peligrosa vía de la migración irregular. Quiero reiterar entonces la firme voluntad del gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén para hacer de este plan un éxito. Y resaltar que es precisamente por eso que todas las acciones que ya hemos desarrollado con nuestros propios recursos han contribuido a cumplir con lo establecido en la Ley de Apropiaciones del Congreso de los Estados Unidos, a través de la cual se hizo esta asignación presupuestaria. Por supuesto que la Embajada de los Estados Unidos, el Departamento de Estado mismo, dio en su momento la certificación de cumplimiento al año fiscal correspondiente de las metas trazadas para ese año fiscal. Ahora, al tiempo que comenzamos a ejecutar estos recursos, nos estamos trazando nuevas metas para el nuevo año fiscal y estamos a la espera de la solicitud que dejó realizada la administración anterior para un segundo desembolso por mil millones de dólares y que será el Congreso el que determine la cuantía de esa asignación para el segundo año de ejecución del Plan de la Alianza en ese concepto plurianual. Yo quiero decir, y no quiero que se queden perdidas en el discurso, mis palabras, que este acto lo que significa en buenas cuentas es que estamos dando el banderillazo de salida para la ejecución de los primeros fondos en el marco de la Ley de Apropiaciones para apoyar el Plan de la Alianza para la Prosperidad que viene de los Estados Unidos de América. Esos fondos que fueron aprobados en el Congreso y que después de seguir todos los procedimientos burocráticos de cumplir las metas establecidas, finalmente los tenemos aquí en el país para comenzar su ejecución. Quiero decir que esos no son los únicos fondos con los que hemos contado y aquí quiero patentar nuestro agradecimiento a la Embajada de los Estados Unidos, pero particularmente también a A y D, porque desde el primer momento comprendieron la necesidad de alinear recursos. Bueno, amigos y amigas, lo están escuchando directamente desde el lugar de la conferencia. Están escuchando las palabras de este señor arrodillándose nuevamente a la Embajada agradeciéndole a la A y D. Imagínense, amigos y amigas, ustedes que nunca creyeron que este momento se iba a llegar en donde estos agentes que secuestraron a ese partido, a ese movimiento FMLN que entregó más de 100 mil de sus mejores hijos e hijas y ahora estos nuevos nombres que han aparecido que han venido a empañar ese capítulo histórico de un heroico pueblo salvadoreño. ¿Quién iba a imaginarse que en el nombre de ese movimiento con la bandera que lleva el color de la sangre, la bandera del FMLN? Señores como el que ustedes acaban de escuchar se iban a estar arrodillando y dándole las gracias por las migajas que ni le pertenecen al Imperio del Norte, a ese imperio que sigue destruyendo esta región. Sepan ustedes entonces el día de mañana a quién culpar de esas represiones que se van a acrecentar aún más de ese concepto de seguridad nacional en donde se está metiendo al país y de lo que Monseñor Romero tanto denunciaba, reformas con represión no son más que represiones disfrazadas de reforma. Siguen entonces muriendo hombres y mujeres, niños, ancianos en ese país mientras que estos falsos líderes siguen entregando al país al enemigo de la humanidad.